La Luz Negrita lindamente vamos a bailar Negrita lindamente vamos a bailar Se pongan muchas cosas que estamos en popular Se pongan muchas cosas que estamos en popular Negrita lindamente vamos a bailar Se pongan muchas cosas que estamos en popular Seongan muchas cosas que estamos en popular Me gusta hacer más de la playa, te vas mariendo Seongas donde vas, el títano ya te espera para bailar Esta es una serie que estamos en popular Esta es una serie que estamos en popular Esa cumbia que te voy pa' volar Esa cumbia que te voy pa' volar Esa cumbia que te voy pa' volar Oye, negrita, dinamita, vamos a bailar Oye, negrita, dinamita, vamos a bailar Está con esa rosa que te echó muy popular Está con esa rosa que te echó muy popular Oye, negrita, dinamita, vamos a bailar Oye, negrita, dinamita, vamos a bailar Está con esa rosa que te echó muy popular Está con esa rosa que te echó muy popular Dejo la tarde pa' la playa tú te vas Dejo la tarde a la playa tú te vas Esa cita no es la espera pa' bailar Esta cumbia que se ha hecho muy popular Que se ha hecho muy popular No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!